La masacre en Apapí fue una masacre que ocurrió el 19 de julio de 1924 en lo que era el territorio nacional del Chaco y la provincia del Chaco, en un lugar muy específico que fue, y que esto es importante tenerlo en cuenta, en una reducción, en una reducción civil estatal para indígenas, unas especies de campos de concentración que el Estado Nacional diseñó en 1911 para las comunidades indígenas de la zona, y que después se hicieron tres reducciones más. En el caso de Apapí había Mocoit, Com y Milena. Esto se hace en 1911, la reducción era un espacio muy espantoso, los indígenas cuando entraban, entraban con deudas a las que eran obligados a después estar pagando y estar en faltas con el administrador, un lugar que los sobrevivientes mencionan de muchos castigos, de rondas, de controles y demás, y en 1924, en julio de 1924, una serie de restricciones que pone el gobernador del territorio nacional, y las condiciones mismas de la reducción, va a ser que los indígenas que estaban en la zona, en la propia reducción, presenten una demanda pública, se junten en un espacio de la propia reducción, en contra de esto. Lo que sucedió fue que mientras el Estado iba negociando con los indígenas, a la vez se iba conformando un cerco represivo en todo el alrededor. Tanto la policía territoriana como el regimiento de gendarmería de línea estaban apostados desde hacía varios días, y este 19 de julio se produce el ataque, la represión estatal sobre las comunidades, que incluyó, por ejemplo, un avión, que partió de resistencia, que sobrevoló la zona tirando tiros, y la masacre, estamos hablando de cientos de personas asesinadas, hubo fosas comunes con los cuerpos incinerados, lo que cuentan los sobrevivientes desde muchos días de la policía y la gendarmería corriendo a la gente por los territorios, hay muchas niñas de esa época que cuentan esto. Bueno, esto no solamente lo tenemos que enmarcar como crimen de lesa humanidad, como un atentado a la humanidad en sí misma, un grupo social, sino que también lo tenemos que enmarcar en un proceso de genocidio ampliado. La masacre de Napalpí se da cuando todavía estaban funcionando las campañas militares en el Chaco, o sea que todo el territorio chaqueño estaba militarizado, y esta masacre que se da en 1924 en un gobierno radical de Marcelo T. Alvear, después va a volver a repetirse en el año 1947 con la masacre de la bomba durante el gobierno de Perón, por lo cual lo que siempre solemos decir desde la red es que hay que pensar en un genocidio que no tiene, si se quiere, un freno, un final en el tiempo. De hecho, muchas de las cuestiones que estamos viendo hoy, con la estigmatización de los pueblos originarios en el sur, tiene que ver con cierta lógica de lo que pasó en Napalpí o en la bomba, que tiene que ver con que, previo a la masacre, los medios de la nación, los medios de comunicación, tanto de nación como del territorio nacional, estaban construyendo la imagen de malones que se estaban conformando, de la sociedad rural del Chaco presentando unas cartas en los diarios pidiendo la represión, estaban hablando de incendios que no existieron, así que, si queremos, hay cierta analogía sobre cómo se construye un enemigo interno que funcionó en el 24, que funcionó en el 47 y que está funcionando ahora. Lo del juicio, por la verdad, es un proceso que se está llevando adelante, que nos está llevando adelante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, junto con otros dos fiscales, hicieron una investigación relevando toda la documentación que hay en las diferentes instancias estatales, toda la documentación que el Estado produjo sobre la masacre, por ejemplo, que haya estado apostada a la gendarmería en el lugar días antes, por lo cual no fue una extra limitación, recogió todos los testimonios de gente que estaban, de los sobrevivientes, que estaban filmadas, o también hicieron entrevistas nuevas, y recogió también una serie de investigaciones que se hicieron. La importancia de este juicio por la verdad es que, como no se puede hacer un juicio penal, ya que no hay victimarios vivos, el juicio por la verdad lo que viene a reemplazar es esto, y es hacer un juicio donde se pueda poner en claro, en blanco sobre negro, lo que hizo el Estado, cómo fue el proceso, cuáles fueron las responsabilidades de las instituciones estatales, poner nombres y apellidos, y que esto de algún modo funcione en un sentido de memoria, de verdad y justicia, no solo para la comunidad del lugar, sino como un hito cruel y fundamental de la historia argentina, que pueda ser estudiado en los libros escolares, no solamente en el Chaco, como se estudia, sino por ejemplo en Buenos Aires, que como vos decías, no es un tema que se conozca, ni que se hable demasiado.